Bueno y hoy nos encontramos con un grupo que hace ambiente y ellos son Los Amos Los Amos de Nuevo León muchachos, nuevamente bienvenido a Chicago Muchísimas gracias por la invitación, estamos contentos de estar nuevamente aquí Un lleno total esta noche y como en todas nuestras presentaciones, contentos y felices Contentos y felices de venir a poner a bailar a la gente, de hacerla gritar Bueno creo que si, pues la misión de nosotros es divertir a la gente Que se olviden un poco de los problemas cotidianos, que la renta, que los viles Que aquí venimos a divertirnos, a pistear y a pasarla bien a toda A pistear, bueno vamos a por acá jovenazo, un gusto tenerte nuevamente aquí en Chicago A toda Música TV Si es un placer estar nuevamente acá y como siempre todas las presentaciones de Can Chicago un éxito Mi nombre es Kelman Pedrosa, bajo sexto de Amos de Nuevo León y es un gusto volver a estar acá Bueno y por acá de este lado tenemos Esteban Guajardo, bajo y segunda voz de Los Amos Muy contentos de estar con ustedes aquí en Chicago Bueno cuéntame de esos éxitos que ya los han hecho ustedes bailar y los han puesto en el gusto de la gente Pues fíjate que son composiciones de mi hermano Esteban que fue el que sacó más bien dicho Como el nuevo estilo del corrido Hy-Vee Juntos hicimos un trabajo muy bien hecho, muy contentos y felices por todo el apoyo que nos ha brindado la gente Y ahorita estamos haciendo un disco nuevo también, no vamos a dejar el Hy-Vee, seguimos trabajando Pero estamos haciendo música romántica, estamos haciendo, bueno hay muchas sorpresas en este disco nuevo Que esperemos que en abril esté a la venta ya En abril, algún adelantito de alguna canción o todavía no? Pues el problema está ese que quisiéramos darte un adelanto Pero en realidad no sabemos ni cuál canción va a ser el corte nuevo, ni cómo se va a llamar ni nada De hecho es un, estamos trabajando duro y tranquilamente para hacer un mejor disco Cada vez queremos hacer mejor disco Bueno una de las canciones que han puesto éxito y que duró mucho tiempo en la radio Todavía sigue tocando el Kamasutra Bueno si es una canción romántica de mi compañero Esteban Guajardo Pero al estilo de nosotros, sin salirse del concepto de Amos Es una manera muy peculiar de decirle a una mujer lo que quiere sin tanto rodeo Y yo pienso que a las mujeres eso les gusta Bueno muchachos, pues no hablemos más, el tiempo es corto Yo creo que ahorita van a aprender a esa gente Porque ya lo está esperando, los gritos se escuchan Y ustedes a poner todo, el corazón, el alma para poner a esa gente Claro que sí, eso es Venemos, por eso nos traen aquí a Chicago muy contentos Y recuerden que los amos Tengo ganas de bestiar Siempre andamos al 100 y con mucha energía para toda nuestra gente Gracias Chicago Bueno así que nos vamos al estilo de Los amos De Chile, ahí vemos